Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen, no tienen nada que ver con la lectura semanal, cosa que te voy a dejar al final de este vídeo por si le quieres echar un vistazo, pero como bueno, siempre hay cosas a tu alrededor, situaciones, cosas que de manera directa o indirecta te acaban afectando a ti, así que bueno, vamos a dejar que hablen signo de Géminis. Espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero de corazón que sean buenas noticias, excelentes augurios y vamos allá, Géminis. Uy, buena, tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo estás viendo, buena, una cartita más, ya que esto quiere hablar a su bola, no hombre no, se me han caído una carta más para Géminis, esta, la que se dio la vuelta. Vamos allá, Géminis, empezamos con la carta del libro, luego queda la carta del barco, el pozo y el puente, vamos allá. Empezamos por una carta que estamos hablando aquí de cierto conocimiento, algo se va a saber, algo a lo mejor signo de Géminis que crees tú ahora mismo como que necesitas saber de algo, necesitas una claridad hacia cierto asunto, a cierto punto, pues va a estar saliendo a la luz y esta situación es poder. Esta cosa que se va a saber aquí o alguien a lo mejor, no sé, como si es estudiar algo, esta situación es la que te va a dar poder en tu situación y en tu vida, cosa que está bastante bien. Es como una, esto es como un billete, estas energías juntas, esto es como un billete, un billete pues de avión, de barco, de autobús, autocar, de lo que sea. Pues esto es signo de Géminis, muchas veces pues este barco nos viene a hablar de viajes largos, de situaciones que te van a alejar, pero que no estamos hablando de un alejamiento emocional y ya está, sino de un alejamiento físico, geográfico en el que vas a necesitar cierto equipaje, como si es una persona que se está comunicando contigo que va a ir a visitarte. Va a ir a visitarte, puede ser, o aplícala tu situación con la carta del pozo. Y el pozo, esto es el pozo de los deseos. Yo voy a decir que eres tú, ¿vale? Y en el caso de que sea una persona que te está diciendo, oye, que voy a ir a visitarte, yo que sé, de aquí cuatro días, pues que sepas que esta persona realmente desea verte, realmente pues necesita acercarse a ti, necesita hablar contigo. Y si esta es tu energía, todo esto que está ocurriendo a tu alrededor, no sé si lo estás viendo como tal, pero esto te está diciendo que te está llevando hacia eso que tú quieres, que no va a ser coser y cantar. Esta energía nos habla de cierto esfuerzo, pero un esfuerzo bien merecido que digan, bueno, sí, a ver cómo me explico. Es un esfuerzo que va a dar su cosecha, no es algo regalado en plan aleal y ya está. No, no, no. Es un esfuerzo al que vas a verle resultado muy rápido. Con la energía del puente. El puente, pues claramente esto es la finalización de una situación de tu vida. También estamos hablando de que si aquí hay alguien, aquí hay alguien que se está acercando a ti, esta carta habla de reconciliaciones, habla de una persona que se acerca a ti para alejarse de una situación, pues no muy buena, obvio, para ir a otra, como si es la pareja que te está diciendo, vámonos a una cabaña que digamos claramente para un fin de, vas a necesitar de tu equipaje para alejarnos de cierta situación, para alejarnos de cierta ansiedad, la rutina, lo que haya sido esto. Pero que esto es algo bastante bueno en tu vida, Sino de Géminis, y espero que os esté aplicando a todos. Vamos a ver el mensaje de tus guías. Bueno, mucha carta. La primera carta te está pidiendo, por favor, Sino de Géminis, que definas qué es lo que quieres. Estás en un punto importante y más con la carta esta te está diciendo cuidado con lo que deseas, porque estás ahora mismo, empiezas a manifestar. Venimos de una energía de fuego, el sol en casa de Aries, mucho fuego, y tú como un signo de aire, eso ha sido para bien o para no muy bien, depende de las energías de cada uno. Y ahora estamos en un signo de tierra, ahora estamos, vamos a decir, poniendo la semilla, pero mucha gente está recogiendo, está recogiendo lo que llegó a desear con su energía de portal, con su ejercicio, de lo que sea. Por lo tanto, te están diciendo, tienes que decretar, tienes que visualizar, tienes que tener la mente, vamos a decir, súper enfocada en una cosa bien definida, que lo digas también. La otra carta es que asuma cada lucha como una enseñanza. Ya te he dicho, esto es algo, es como, fíjate, por ejemplo, mi pareja lo que está luchando por esta situación, por esta relación, cuando a lo mejor a mí me daba esa sensación de que le daba igual. No, esta situación, por ejemplo, en el caso de que sea eso. Aprender a que, yo que sé, las apariencias a veces y muchas veces engañan. Que la persona mejor que sea alguien callado, o que sea alguien muy nervioso, no significa que ya está, la opinión que tengas de esa persona es la que es. La gente cambia y las opiniones cambian. Viva la felicidad suprema. Es que ya te digo que esto te va a encantar, pero que tú también necesitas alinearte con eso. Desde la depresión no se consigue, por ejemplo, un amor incondicional. Si tú vibras en una pobreza, sea como sea emocional, económico, lo que sea, como tú vas a obtener tu deseo. Tienes que elevarte un poco. La felicidad suprema. Sentirte ya bendecido. Porque ya te digo, esto está a punto de pasar, ¿eh? Signo de Géminis. Vamos a ver qué te dicen con el Arcanum, a ver qué te dicen acerca de esta situación o de la que sea. La carta de la muerte. La torre. El as de oros, justamente debajo del puente de los deseos. Y el paje de bastos. Estos maravillosos signos de Géminis. Empezamos con la carta de la muerte, que representa el signo de Scorpio. Y la casa de Scorpio muchas veces nos habla de esas cosas ocultas, de esas cosas que hasta ahora pues como que no se sabían, no se hablaban, lo que sea, y está saliendo a la luz, ¿vale? La carta de, disculpa, de Scorpio habla de esa casa de la sexualidad, de la regeneración. No estamos hablando de amores ni lo que es la pasión ahora mismo. Puede que sí, que haya algo que está saliendo a la luz, pero que es algo que le va a permitir a cierta parte de tu vida, vamos a decir, a que se regenere, se regenere, eso, Dios. Para que le dé, pues vamos a decir, una nueva, una energía nueva a esa tierra en la que tú quieres llegar a trabajar, ya sea pues en el amor o dinero o lo que sea. Ahora, con la carta de la torre, esto va a ser algo muy inesperado, que digamos algo que tú, con lo que tú no contabas, que va a pasar y que realmente va a cambiar muchísimas cosas aquí. Y esto es lo que está a punto de pasar, lo que está ocurriendo con esta situación. Dos arcanos mayores, por lo tanto esto es una etapa. ¿Qué va a durar esta etapa? Depende de tus energías. Si tú te quieres enredar con esto, puede agotarte, cansarte y puedes estar ahí años sin exagerar. Ahora, si tú dices, bueno, va, elevar la conciencia un poquito para ver esta situación, qué es lo que te está regalando, qué es lo que te está queriendo decir, como te dijeron tus guías, vas a verlo rápido y vas a poder avanzar antes. Y yo sé que es fácil hablar, pero espero realmente que tengas esta claridad para que lo veas. ¿Qué le está dando esto? Esto es como si tú, por ejemplo, para algunos de vosotros, disculpa, signo de Géminis, vamos a poner el ejemplo de que tenéis una casa a la venta y no se vende desde hace mucho tiempo y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Hay algo que no, que no, que no. Pues vas a descubrir que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que esta casa es de tu ex y tuya, pues que tu ex aquí había hecho algo para que no se venda esa casa. Como si, por ejemplo, ha recibido mucha oferta e iba diciendo que está vendida la casa. Un ejemplo, porque de todo esto a ti te nace una oportunidad de oro. De todo esto a ti te nace una de oros, que es eso, la oportunidad de oros. Y te digo con la, ¿cómo se llama esto? Que en este pozo de los deseos viene a ser tu portal. Lo que pediste, lo que deseaste, por lo que rezaste, por lo que sea. Pero te están diciendo, vuelvo a decir, es nada más el comienzo. Es un camino a recorrer y es una energía de tierra. Esto va a ser por mucho tiempo. Este deseo como que te va a cambiar toda la vida. De hecho, es lo que quieres. Pero que muchas veces estos cambios, este camino para que se te dé eso que pediste, deben ser un poquito caóticos a veces. O la energía del paje de bastos. El paje de bastos es una energía bastante buena. Es la energía de una persona que es curiosa por naturaleza. Es una persona que es inquieta por naturaleza. Es una energía de fuego y tu elemento en aire hace que mucho ojo con esa combinación. O puede que es lo que habías empezado hace un tiempecito. En la etapa que digamos de Aries. Hace un mes. En este último mes que digamos. Esto, signo de Géminis. Esto viene a ser el comienzo de una situación que a ti te llama mucho la atención. Te gusta. Es la energía de comenzar. Un comienzo que te divierte. Un comienzo que realmente te inspira. Y te da esta buena vibra y aquello que me apetece muchísimo. Que te levantas, por ejemplo, a las 5 de la mañana para ir a hacer yo que sé aquí. Y te levantas con buena vibra. Te levantas con buena vibra. No es en plan hay que ascazo. No. Esto te gusta. Caballero de espadas y el paje de oros. Aquí hay gente. Aquí hay gente a tu alrededor. Este as de oros puede venir acompañado por una persona. Como si es, yo que sé, un colega. Como si es un hijo. Como si es lo que sea. Pero que tu energía aquí es superior a la de la gente que hay a tu alrededor. Porque te ha quedado una energía de paje y paje. Y tú aquí eres una energía de caballero de aires. Que eres tú. Esto es una energía bastante buena. Esto es una energía de alguien súper motivado. De alguien súper ambicioso. De alguien con mucho deseo. Con mucha voluntad. Todo hasta ahora se está viendo como es algo sano. No es una codicia. Es la ambición buena. Quiero cosas con mi vida. Por fin tengo la oportunidad que yo quiero. Lo único que te están diciendo aquí es que sí. Que muy bien. Genial. Pero cuidado con la impulsividad. Que te pienses las cosas antes. Un poquito. Dos minutos. Tampoco que te pares ahí en plan que hago que hago. Es contar con lo que no puede salir bien. Para cubrirlo. Pero es que te veo aquí de perlas. Te veo aquí muy bien. Y tú en esta situación consideras que por justicia. Que digamos o por Dharma o por lo que sea. Me toca. Ya me toca. Y te ha tocado. Así que Géminis espero que os esté aplicando a todos. Déjame saber ahí abajo. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.